Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el río Rumbos paralelos, dos anzuelos, en un mismo río Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapantallas Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones Músicas y versos que brotaban desde tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra, con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amadas Brindo por las veces que perdimos, las mismas batallas Tengo tu sonrisa en un rincón, de mi salvapantallas Bl Birds, de mi salvapantallas Salta And Música Rumbos paralelos, los anzuelos, el mismo río Tengo ojos, tengo ojos, oigo canto el río Tócate el río Tengo tu voz, tengo tu tos Música